mis amores buenos días a todos muchas bendiciones buenos hoy les traigo una receta voy a hacer bolitas de arroz rellena con huevitos de codornil y con queso ok yo voy a coger el queso este que es para los sándwiches que es bien cremoso si ustedes tienen mozarela gouda elementales cualquiera de esos les sirve este es gouda para echarle al arroz por ahí directamente en esta cantidad de arroz la que voy a coger voy a hacer poquita la verdad esto se lo vamos a poner aquí el queso aquí de queso hay como unos 80 gramos el arroz hay que ser un poquito como medio peligroso no tan desgranado que hay mi gente y esto vamos a ligar ahí y que vamos a hacer también esto lo vamos a poner aparte que vamos a hacer también que voy a hacer un sazoncito bien pequeñito con muy poquitico aceite con cebollino orégano pimentón una cucharadita de pimentón una de curry y una de no de curry no disculpen una de cúrcuma y una de comino y un poquito de perejil aquí tengo dos huevos en el cual vamos a batir le voy a agregar sal un poquito de pimienta el sazoncito así lo voy a poner un poquito por arriba aquí tengo ya harina con un poquito de eneldo esto es pan rallado que yo a veces compro y lo dejo que se endurezcan y los muelo después en la licuadora o la batidora le voy a echar una cucharadita también así de eneldo porque esto le da un sabor riquísimo y vamos a dejarlo así ya preparado ok entonces vamos a empezar mis amores ya encendiendo lo que es el fuego vamos a poner un poquito de aceite de oliva le pueden poner un poquito de pimiento rojo verde cebolla ajo lo que ustedes dicen ok pero yo solo le voy a poner eso ok y a la vez que se haya apoyado así apagamos el fuego y se lo vamos a poner al arroz lo vamos a unir todo y si la quieren sazonar más pues es mejor pero a mí también me gusta mi gente cuando yo directamente también sazono el arroz acabado de hacer vaya espero que se tibí y queda mucho mejor es para que ustedes lo sepan pero como me sobró el arroz yo dije ah pues voy a hacer las bolitas rellenas de arroz bueno aquí cogemos así una cantidad miren ahí que más o menos ustedes crean que mira ven por eso que hay que hacer el arroz así como que medio que pegajosito aquí adentro le vamos a poner o bien un huevo porque voy a hacer tres con el huevo de codornil y vamos a ponerle arroz arriba y miren que maravilla lo apretamos bien que comparta bien y miren como queda que fácil la vamos a ir poniendo para acá para después pasarla por huevo primero apretamos un poco ahí lo están viendo bien voy a hacer una de queso ahora para que ustedes la vean le voy a poner el queso ahí en el medio y otro poquito de arroz arriba y así sucesivamente y apretar miren y apretar y ahora con el permiso de ustedes voy a parar para no ser tan largo el video y vengo ya a la vez que estén hechas para pasarla por el huevo harina y la ralladura de pan ok mi gente así que regresamos enseguida bueno mis amores miren un tip que les voy a dar cuando estén haciendo las bolitas de arroz tengan una vasijita al lado porque se me olvidó decírselo tengan una vasijita al lado con un poquito de agua y se van lavando las manos y la dejan media humedita que tenga un poquitico de agua y la van haciendo para que ustedes vean que no se les pegue ok entonces que vamos a hacer ya vamos a pasar primero por voy a poner esto para allá para que lo puedan ver bien primero por la harina ok luego por el huevo y luego por la ralladura de pan si quieren dejar la ralladura de pan más gordita pues es a gusto del consumidor ok y entonces así sucesivamente para ello seguir adelantando aquí y cuando esté caliente el aceite ya regresamos para introducirla ok que esté un poco caliente no hirviendo, hirviendo ok mi gente así que sigo aquí y regresando bueno mis amores vamos a ir poniendo las las fritas o sea las bolitas de arroz aquí me pongo un poco ahí para que lo vean y verán que rica queda mi gente no es no tiene tanta complicación lo que veo que más tiene complicación bueno es esto hacerle el pasar esto por el huevo la harina verdad porque hacer las bolitas eso es rápido mi gente mis amores cuando vean ya estén así doraditas pues las sacan y vamos a esperar que esté un poquito diviecita para que el negro la pruebe que ya llegó queda riquísimo también en la harina mi gente pueden ponerle un poquito de ajo o cebolla en polvo ok bueno mi gente primero quiero retrotar primero quiero retrotarla porque a mi me gusta que lo vean siempre en mi terminación no es verdad mi gente yo me pongo como la de mi la de queso me gusta también si pero quiero que lo vean las de queso y quiero que quiero que vean la de entonces mi gente espérense déjame tirar el afotijo primero y ya regreso ya para partirla a ver la de que para que vean como queda la de queso y le voy a colar el huevito dentro ok mis amores dale pica para el cariño para ver si tenemos esta la mitad este es queso a ver enséñala a ver quita las manitos wow te quemas corazón te quemas espérate pero déjame ver que no lo han visto es que es que yo con él no puedo mi gente tienes que abrirla ahí así para que la vean ahí eso es queso miren mi gente hazla así mírala mírala así para aquí para que vean lo rico miren mi gente qué rico está eso con el queso y vamos a abrirla otra vez si tenemos queso queso también ponla ahí y coge esa a ver no me joda qué es esto no 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 huevito un huevito bueno pero espere 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 entonces este era huevo también pero tienes que abrir el huevito así más o menos por la mitad porque lo vean ay bueno mi gente miren ahí allá déjalo así bueno mi gente miren ya saben ya ok miren qué rico miren se lo voy a enseñar de cerca porque me gusta que lo vean miren qué cosa más rica qué delicia con el queso derretido ok así que y con el huevito ok mi gente así que bueno esto ha sido todo por hoy mi gente si no le hables mucho que la gente se aburre déjalo no me empieces a buscar no me empieces a buscar no comas no comas que voy a retratarlo para mi gente ok porque eres así tira fotos rápido si tú eres muy bocón mira como dice mi gente no que se cansan la gente o que se yo lo que dijo que ya no me he puesto ok entonces mis amores miren esto también está a ver que fijo miren qué cosa más rica ok miren ahí qué cosa más rica no sé si lo pueden apreciar bien bueno mi gente ya los dejo ya porque llegó tiene tremenda hambre esta ha sido la recetica de hoy espero que les sirva a muchas personas que les guste pueden compartir mi video si pueden me les regalan un like si desean se pueden suscribir muchas gracias a todas las personas que se han suscrito y a mis suscriptores les deseo un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en el siguiente video ok mi gente así que chao chus adiós goodbye a la próxima nos vemos qué mono es mi gente chao chau chau